¿Qué es la organización social sindical? Mi trayectoria sindical ha sido de mi municipio, yo soy de un municipio rural de Departamento de Chiquisaca, municipio de Presto, provincia de Sudáñez. Ocupé como central seccional, más antes dirigente, después he sido como central de la centralidad provincial con cuatro municipios. Posteriormente tuve la oportunidad de asumir como ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Pueblos Originales de Chiquisaca, viendo la causa que era la Asamblea Constituyente 2006-2008, la Federación me propuso y he ocupado ese cargo durante la Asamblea Constituyente. Donde hay, a través de los medios de comunicación, la posición ideológica, orgánica, una posición firme para garantizar la Asamblea Constituyente, pues me ha permitido llegar como segundo hombre de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campes de Bolivia, de 2008 a 2010, donde he podido aprovechar este tipo de talleres, encuentros, reuniones, foros, no solo en Bolivia como también en otros países como Nueva York, en Naciones Unidas, de igual forma en la vía campesina, que es en África, en la quinta vía campesina, quinta conferencia de la vía campesina, pues donde he podido tener varias experiencias de los diferentes países, de las diferentes organizaciones, pues eso es lo que nos permite hacer un análisis profundo en lo político, en lo económico, en lo social en nuestro país. Y eso es lo que nos ha permitido para poder seguir apoyando a la organización. En este caso, actualmente estoy en Chukisaca, como brazo derecho del gobernador mismo de Chukisaca, como director de Servicios Departamentales de Fortaleza Municipal Comunitario, que es una instancia de coordinación con todos los alcaldes, con el gobierno departamental y la Asamblea Departamental. Pero eso no significa, cuando uno ya es servidor público, dejar a lado nuestra organización. Estamos juntos con la Federación Única, con las compañías Bartolinas, pues por lo cual he sido invitado a través de PNUDE para este encuentro como exdirigente, donde hemos participado en el pacto de unidad para la construcción o para la consolidación y el proyecto político de liberación de los pueblos, que es instrumento político por la soberanía de los pueblos, movimiento al socialismo. Por ello, tengo ese conocimiento, cómo se ha construido el proyecto de constitución política de Estado y entregado el 5 de agosto de 2006 hacia la Asamblea Constituyente, trabajado, debatido profundamente a través del pacto de unidad, de las cinco organizaciones. Por ello mismo lleva, por ejemplo, indígena, originario, campesino, porque no nos hemos podido poner de acuerdo en esos términos. Otros queríamos que entre solamente indígena, otros querían originar a otros campesinos. Entonces, para que no haya fraccionamiento dentro del pacto, antes de prender la propuesta, hemos llegado a la conclusión de que se debate en la Asamblea. Por ello, hasta ahora, en todas las normas, están con el término de indígenas, originarios, campesinos. Entonces, dentro de eso, estamos todas las organizaciones de pacto de unidad y otras organizaciones como afrobolivianos, que tal vez no han participado en su momento en el pacto de unidad, pero después en la Asamblea Constituyente, para defender la propuesta del pacto, se han sumado varias organizaciones, gremiales, afrobolivianos, transportistas, mineros. Entonces, ese pacto de unidad ya no era de cinco organizaciones, sino ya era más, con más organizaciones. Entonces, espero que una vez que ha sido promulgada la nueva constitución, estamos viviendo un proceso de construcción de las normas y así poder llegar a la meta con todas las leyes que aún están en proyectos. Entonces, estamos debatiendo un proyecto siempre y cuando con la reflexión que tenemos que tener desde los errores que han cometido nuestros ministros parlamentarios, quizás por falta de experiencia, por falta de capacitación o por falta de voluntad. Entonces, los errores que han tenido nuestros diputados senadores, pero con esas reflexiones desde el Tribunal Constitucional, algunas leyes que han sido declaradas inconstitucional, entonces eso para nosotros es para fortalecer en esta democracia, para no ir en contra de ninguno de los derechos fundamentales que está constituido en la Constitución. Bueno, cuando yo asumí como Ejecutivo de la Federación Única en 2006, antes de elecciones hacia constituyentes, primero el mandato, una resolución claro, es garantizar la elección de nuestros constituyentes que han sido elegidos desde los circunscripciones unidomerales para que puedan llegar ellos a construir una nueva Constitución Política de Estado y haciendo respetar la propuesta de pacto de unidad, uno de los mandatos cuando era Ejecutivo Nacional. El segundo mandato, garantizar la conclusión de la Asamblea Constituyente, hacer alianzas estratégicas coyunturales frente a la oposición que estaban ya organizándose para hacer fracasar a la Asamblea Constituyente, lo cual hemos cumplido. Por otro lado, bajar la información sobre el avance de la Asamblea Constituyente. Ahora, una vez que hemos asumido como dirigente nacional en Tarija en 2008, juntamente con el hermano Isaac Ábalos, como segundo hombre de la Confederación, la tarea ya no es a nivel departamental, la tarea ya es a nivel nacional, donde nos han dado tarea en Congreso de poder garantizar la participación en las iniciativas o legislación, para que todos los proyectos de leyes, para que de alguna forma bajen hacia los departamentos, que tenemos que ser informados, una de las tareas. Quizás no se ha podido cumplir en todas las leyes, porque ha habido mucha confianza en nuestros diputados, senadores, quienes han salido electos en su momento, y en la última gestión hoy están actualmente como parlamentarios. Por otro lado, la construcción, el proyecto de ley de revolución productiva. Es un mandato de varios congresos nacionales, departamentales, provinciales. Y la ley de revolución productiva, nosotros hemos cumplido, elaborando el proyecto de ley de revolución productiva, aquí en Obranjiz mismo, como pacto de unidad, y lo cual hoy ha sido materializado y está en vigencia, y hemos cumplido al presentar al Parlamento como proyecto de ley de revolución productiva agropecuaria y comunitaria. Otro de los mandatos, ya una vez que ha sido aprobada nuestra Constitución, es cómo garantizar la participación y control social eficaz desde la Constitución en todas las leyes. Y eso igual lo hemos debatido cuando la mesa directiva, en su conjunto a nivel nacional con las federaciones departamentales, el proyecto de ley de participación y control social, ha sido muy debatido, de alguna forma para poder garantizar la transparencia de todos los recursos económicos que llega, que se maneja en nuestro Estado plurinacional. Entonces, hoy también, aunque no será en su momento, pero ahora está aprobado, promulgado, que amplíe el trabajo de participación y control social, ya no solo la plata de los municipios, sino nos ha dado la potestad de que todas las instituciones que manejan, que trabajan dentro de un municipio, pueden ser controladas a través de participación y control social. Entonces, son las dos leyes que eran más fundamentales para el agro. Uno, garantizar nuestra seguridad y la soberanía alimentaria a través de la Ley Seguro Agrario de Pachamama. Y el otro, cómo acabar la corrupción, apoyar al gobierno central a través de mecanismos de participación y control social según la Constitución Política del Estado, como también la Ley Marco de Autonomías. Son los sobresalientes que hemos podido lograr. Después, todas las tareas, siempre en épocas electorales, garantizar la mayor participación en las urnas, en los referendos evocatorios, de igual forma en la aprobación de la nueva Constitución. Y diferentes campañas, como las últimas elecciones que hemos garantizado también, con tiempo en materia, como padre de instrumento político, se sucede la elección de los gobernadores y con los candidatos propios, quienes han sido electos desde sus organizaciones, lo cual hemos podido lograr en la mayoría de los departamentos. También, la mayoría de nuestro tiempo, casi, parte era de llevar a encabezar las campañas electorales. Cuando se ha analizado, ¿no? Antes, solo de los movimientos sociales, la CESUD, CVE, otras organizaciones, solo éramos para salir a bloquear marchas, huelgas, en fin, de movilizaciones, para reclamar nuestros derechos, para que salga alguna ley, de alguna forma reconozca los derechos de las organizaciones sociales, de los pobres, de los campesinos, de los originarios. Pero no teníamos donde realmente hacían las leyes, donde se aprobaban las leyes, alguien que luche por los campesinos, por los pobres, por los indígenas, entonces, solo desde afuera. Lo cual nos ha obligado cómo llegar a hacer leyes con nuestros representantes propios, con la convicción de que sí, cómo vive en el campo la gente, hombre y mujer, cómo sufre, cuáles sufrimientos. Entonces, eso lo ha llevado a un proceso a nuestros exdirigentes, cómo pensar, tener el propio instrumento político. Hoy, por ejemplo, nos dicen, no es igual el MNR que el MAS. Por ejemplo, yo le decía a un periodista en Sucre, usted es del MAS. Yo le decía, no, yo no soy del MAS. La Federación Única no es del MAS. No es igual, el señor John Cava, él pertenece al ADN. El ADN tiene un dueño, tiene un papá que era Vance, después Tuto, porque ellos han fundado, a través del Poder Económico, un grupo de personas y ellos definían los candidatos quienes tenían que ser. Mientras, Damián Contreras, no es del MAS. El MAS es de no contundir. Es al revés. El presidente Evo Morales es nuestro representante. Él no es el dueño. ¿Por qué decimos el papá es el Jesús C.B. y la mamá es las Bartolinas? En un congreso de tierra y territorio en Santa Cruz. Ahí nació, en un evento nacional, ahí nació, qué cicla vamos a llamar, cómo se va a llamar, cuáles son los principios, finalidad, objetivos. Entonces, de ahí ha parido lo que es el instrumento político. Por eso decimos, aquí no tenemos otro instrumento que el MAS, sino otros. Otra cosa es alejarnos del MAS diciendo que el MAS ya no me recoge, ya no me toma en cuenta el MAS, sino pudiendo apropiarnos. Eso es lo que a nosotros nos está faltando, llegar hasta último rincón, decir, nosotros somos dueños del instrumento político, no así los dirigentes, los dirigentes son nuestros representantes. Ahí todavía tenemos confusiones, siendo sinceros en los municipios, unos automarginados, muchos dirigentes se automarginaron diciendo el MAS es el Evo, el MAS es los senadores o tipo tal, sino al revés. Ese es el trabajo fundamental que hemos tenido y siguen teniendo actuales dirigentes de las ESU, se ve, de las Bartolinas, de Interculturales. y ahí nos dicen los CONAMAR y el mismo SIDOJ nos hicieron, ¿por qué solo los campesinos pueden tener presidente? ¿Por qué no podemos tener? Porque el presidente Evo Morales es afiliado a la SESUD-CB a través de sus sindicatos o federación hacia SESUD-CB y nosotros proclamamos como candidato como SESUD-CB a nuestro afiliado. Entonces, ahí viene la envidia de otras organizaciones como de CONAMAR como también de SIDOJ, de algunos compañeros. Entonces, esa es la diferencia entre un partido político creado por un grupo de personas y entre un proyecto político creado por las organizaciones sociales legítimas con carácter nacional legalmente constituido. Bueno, el Estado somos todos, ¿no? Todos los que vivimos en este Estado plurinacional. El gobierno es el que gobierna a este país. Como en todo el proceso hay cosas positivas como también cosas negativas. En todos los procesos que lleva cualquier ciudadano, ya sea en la familia, ya sea en el poder local, departamento, como nacional. Quizás, quizás, nos hemos equivocado todavía nosotros mismos en las organizaciones durante la selección de los candidatos al imponer o a invitar a algunos candidatos a no reconocer la capacidad que tiene un indígena, un originario, un campesino, sino desvalorando sus capacidades, preferimos por miskinado, yo diría, llevar a un candidato invitado, a un profesional o a un ex que ha tenido su experiencia como diputado senador, uno de los falientes o uno de los errores que hemos podido cometer en algunos. y otros, nuestros parlamentarios que, más allá de pensar en nacional o en nuestro país, en Bolivia, primero piensan en esos departamentos, lo cual tampoco funciona para nosotros, sino primero el país, luego tiene que ser en nuestras regiones, primero garantizar la estabilidad, la soberanía, la seguridad, la soberanía alimentaria de nuestro país antes de pensar en nuestra región. En tercer lugar, quizás, algunas, como, como escuchamos, críticas, autocríticas, y siendo, reconociendo los errores desde algunos ministerios, quizás algunas leyes o proyectos o decretos, sale a ver sin medir las consecuencias, yo diría, ya, sin medir las consecuencias, y eso provoca movilización, eso provoca las marchas, eso lleva al desgaste político, quizás, dentro del movimiento al socialismo. Por ejemplo, uno de los, de los ejemplos, yo diría, por ejemplo, cuando salió el decreto supremo del primer ebrio que esté conociendo al volante, pierde su licencia definitivamente, y lo cual nosotros, muchos de los dirigentes, no compartimos, tiene que ser según el grado de delitos, porque manejar un taxi, manejar una flota no es igual, eso nos ha llevado, por ejemplo, cuántos, cuántos choferes viven cada día con esa profesión, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en todos los capitales de los departamentos, como también de los municipios, entonces, no miraron, no han visto esa consecuencia que iba aquí, el otro de los estes de los ropavijeros, de la noche a la mañana, sin anticipar alguna, lanzan algún decreto, entonces, ahí se sorpresivamente se sorprende de los mismos autos, entonces, hay algunos decretos que salen sorpresivamente, lo cual, no nos lleva a buen camino, entonces, todo eso, nosotros, en muchas reuniones con los ministros, decíamos, primero hay que sentarse, hay que conocer, qué consecuencias y qué beneficios nos va a traer al Estado boliviano, y luego decían lanzar, no es lanzar, por eso mismo, muchas veces, nuestro presidente tenía que pedir disculpas, tenía que pedir alguna reflexión, tenía que darse, él mismo, entonces, él no será, sino los que acompañan, no somos iguales, como decía, el mergad, ni en tu camisa, no hay confianza. ¿No? 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 Los tres tipos de participación, directo, secreto y democracia comunitaria, que se está practicando especialmente al elegir nuestros, los representantes a la asamblea departamental? Por ejemplo, en Chiquisaca tenemos a un pueblo minoritario que es la asamblea del pueblo guaraní, o sea, un chaco. Ellos ya participan en la democracia comunitaria, eligen según sus costumbres a dos asambleas departamentales, directamente, simplemente como veedor del órgano de la asamblea departamental. Entonces, lo que nos estaría faltando es quizás un poco más profundizar, pero siempre y cuando viendo la unidad del país, por eso lo decimos la Confederación Única a través de ese sucederio, no sería bueno que la organización vaya por su lado, porque eso es lo que nos ha dedicado.